En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional siempre estaremos del lado de la legalidad, la separación de poderes y el respeto irrestricto al ejercicio de facultades del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, no cuenten con nosotros para este despropósito y por favor, después no digan que no se los dijimos. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Hoy 20 de abril hay sesión. Hoy se está resolviendo una controversia porque cometió un error la comisión instructora. Hoy hay una resolución de un juez donde están acusando a un fiscal de Morelos. Hoy 20 de abril tuvo que intervenir el diputado Pablo Gómez para darles una cátedra de leyes, una cátedra de la Constitución. Amigos y amigas, vamos a ir a este debate entre una diputada del PRI y el diputado Pablo Gómez. Presidenta, compañeros y compañeras, en el juzgado cuarto de distrito del decimoctavo circuito, en el juicio de amparo 5 de este año, se dictó una suspensión definitiva para que las autoridades ante las que sustancia el procedimiento de declaración de procedencia desahogue sus etapas, hasta antes de que la Cámara emita una resolución definitiva respecto a la declaración o no de procedencia, cuya emisión deben reservarse hasta que se notifique la resolución definitiva. Como todos y todas saben, la suspensión es una medida cautelar que busca preservar la materia del juicio, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Es decir, se dejan las cosas en el momento exacto en el que se encontraban hasta antes de acudir al juicio de amparo. ¿Qué fue lo que se le pidió al juzgado de distrito? Pues resolver, entre otros actos, si los fiscales de los estados tienen o no tienen fuero. Es decir, la materia de fondo del juicio de amparo es resolver exactamente esa situación. En virtud de lo anterior es que en la sección instructora se determinó, dado que el presidente de la sección se niega a dar cause al resto de etapas de la declaración de procedencia y pretende ponerle fin al dictar una sentencia, al dictar una resolución definitiva, que se decidió suspender el procedimiento de acuerdo al ordenado por el juzgado de distrito. Es decir, que no se emite en la sección instructora ninguna resolución que pueda poner fin al procedimiento de procedencia de declaración. Respetar ese orden es una obligación constitucional legal y además de una convicción profesional y personal. Pero además es mi deber recordarles a todas y a todos que de conformidad con el artículo 262, fracción tercera de la ley de amparo, las autoridades que no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado, se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días y destitución e inhabilitación de tres a nueve años. Como lo verán, la propuesta que se presenta los expone a todos y a todas a responsabilidades administrativas y penales. Es un error insistir en resoluciones definitivas que vulneran lo ordenado por un juzgado federal. Es un error que la Cámara ordene resolver algo que es naturaleza de un juicio de amparo. Es un error que este Pleno le ordene a la sección instructora conformada por diputadas y diputados como sus pares, que dicte una resolución sin fundamento. En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, siempre estaremos del lado de la legalidad, la separación de poderes y el respeto irrestricto al ejercicio de facultades del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, no cuenten con nosotros para este despropósito y, por favor, después no digan que no se los dijimos. Es cuanto, Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, el amparo que la juez cuarta del Estado de Morelos pronunció en términos de suspensión definitiva no deja las cosas en el momento en que estaban. Ahí hay un error de quien dijo esto porque pues no conoce la resolución judicial. Es justamente lo contrario a lo que dice la juez. La juez dice que las cosas no quedan en el momento en que estaban, al momento de resolver la suspensión, sino al contrario, que tienen que proseguir. Y la sección instructora había resuelto suspenderlas, detener todo procedimiento. Entonces, la sección instructora se equivocó en el análisis de la resolución incidental de la juez cuarta. ¿Qué es lo que vamos aquí a superar? Un error que no puede superar la misma sección porque la sección no es el órgano superior de sí mismo, de sí misma. No es el lugar en donde se puedan presentar los recursos contra la sección misma. Ni tampoco se puede revisar como cualquier instancia o reconsiderar, perdón, como cualquier instancia administrativa. No, no podemos hacer eso. Dos. Se dice que el amparo es para resolver si un fiscal local tiene o no fueron. No, para eso no es el amparo. Para no es esa suspensión, no es. Es para analizar los términos de la acusación de la Fiscalía y del hecho de que la Cámara aceptó esa acusación. Bueno, justamente porque si no tiene fuero no tenemos por qué aceptarla. Y ahí ya no tenemos nosotros litis. Diputada Presidenta, lo único que en este asunto usted no puede hacer o no podría hacer es convocar al jurado de procedencia en este momento. Todo lo demás usted es Presidenta de la Cámara. Ahora, es completamente falso también que este pleno no puede haber algo relacionado con este asunto más que si hay convocatoria al jurado de procedencia. La ley misma dice que para resolver que no procede la acusación porque no es una persona idónea, no es una persona de las enlistadas en el 115, dice la ley con todas sus letritas que a propuesta de la sección tiene que resolver eso el pleno. el pleno puede ver estas cosas en varios momentos y está establecido en la ley antes de constituirse en jurado de procedencia siempre que esté previsto como lo está. En este caso lo está. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de confusiones o de malos entendidos o entendimientos incorrectos. No nos preocupemos más que por una cosa no dejemos caer el balón cumplamos con nuestra obligación resolvamos las cosas que están a consideración de la Cámara de Diputados sin que el simple paso del tiempo lleve a conclusiones que unos cuantos están proponiendo. Es evidente que si no entendemos exactamente el momento en el que estamos pues con muchas dificultades podemos tomar decisiones. Yo espero que esta decisión sea a favor convoco a votar a favor de la propuesta que está presentando la Junta de Coordinación Política para subsanar un error evidente que solo aquí se puede subsanar. Gracias. Amigos y amigas antes de despedirme ya sabes te invito a suscribirte a este canal activar la campanita darle manita arriba y sobre todo a compartir la información. Así de esa forma va a estar informado el pueblo de México y así amigos y amigas todos van a saber qué es lo que está pasando con la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo video. Chau.